Música Yo creo que esta exposición, Legado Casa de Alba, es una iniciativa de primer orden que va a atraer, estoy convencida, a muchísimos visitantes de Madrid, de toda España y de todo el mundo. Porque la historia de la Casa de Alba está unida a la historia de España desde el siglo XV hasta nuestros días. Y va a exhibirse en este Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía. Son más de 200 piezas de pintura, escultura, documentos, grabados, tapices y trajes, entre cuyos autores cuentan artistas como Goya, Tiziano, Rubens, Menz o Federico de Madraza. Así que yo quiero animar a todos los madrileños y a todos los que nos visitan a venir a visitar esta exposición. Porque es una ocasión única para conocer el patrimonio artístico de la Casa de Alba. Y porque, como digo, es la primera vez que sale una exposición de estas obras. Yo espero que los visitantes, los ciudadanos madrileños y los visitantes que vengan aquí aprecien su enorme valor. Y también la aprecien quienes vengan a verla desde otros países. Porque creo que de esta manera van a conocer mejor la historia de España y van a disfrutar del mejor arte de los últimos cinco siglos. Muchísimas gracias. Aplausos